Otro día así, no me importa lo que me diste, que ese baile en tuyo me atrae. Cuántate, como tú no sabes, que nunca me da nada. Con un corazón, la gente tranquila, estamos celebrando. Con un corazón, la gente tranquila, estamos celebrando. Con un corazón, la gente tranquila, estamos celebrando. ¡Vamos! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no